El pensar en una estrella, una estrella perdida, confundida en el cielo Quiero que sepa mi pena, lo que sufre el silencio, lo que vive mi ser No importa que esté muy lejos, si tengo yo su brillo No importa la negra noche, si ilumina mi destino Su luz es la voz de un ángel, suspiro cantado más allá de este mundo El aire huele a perfume que todo lo llena con su inspiración No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si sé que ella es mía en realidad Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sabe de paso y se lleva tu juventud No importa tus ojos No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa que esté muy lejos, si tengo cerca su brillo No importa la negra noche, si ilumina mi soledad Los caminos se borran con el agua de una tormenta La fama sabe de paso y se lleva tu juventud La fama sabe de pasaje, si tengo cerca su prisa La fama sabe de paso y se lleve tu luz No importa que esté más gr AKA Algo de la fama sabe de paso y se lleva tu luz No importa que esté tan Una canción, alcanzar una estrella, alcanzarla con una canción De la rima yo bajo, la distancia la da el amor Una canción